¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo novedades completamente increíbles y para ello vais a tener que darle al botón de like como siempre. Bueno, en Twitter os he puesto esta scan. Esto pertenece a la revista V-Jam, la revista japonesa donde anuncian todas las cosas nuevas respecto a los animes, respecto a todas esas cositas de los videojuegos de Dragon Ball. También vamos a hablar en este vídeo sobre Naruto Ultimate Ninja Storm 5, que dicen que está en desarrollo. Bueno, lo voy a comentar ahora. En Naruto Ultimate Ninja Storm 5 dicen que está en desarrollo y que probablemente el juego se anuncie en 2022. Habrá que ver si es realidad ese vídeo, esa información o no, ¿no? Pero lo principal de esta scan de Goku Ultra Instinto, de la revista de la V-Jam, de la filtración, como estáis viendo, es el render del personaje, que es completamente, como veis, espectacular. En el primer bloque vemos la transformación de Goku, Ultra Instinto como estáis viendo, una pelea contra Jiren, Goku Ultra Instinto contra Jiren. Luego, a la derecha, también vemos una pelea de Goku Ultra Instinto contra Jiren, sus diferentes habilidades, que va a tener habilidades completamente diferentes, como estáis viendo aquí. Habilidades que están en la parte de la derecha de la captura que tienen que ver con lo que yo ya expliqué, que eran movimientos parecidos a la serie del anime de Dragon Ball Super y, muy importante, ahora os volveré a poner la captura, muy importante porque, ¿vale? Y esto es muy importante, los trajes, como ya dije en las noticias anteriores, por eso es importante que activéis la campanita, que le deis al botón de like, que comentéis todos los vídeos de Dragon Ball, porque las noticias y las votaciones que yo doy siempre suelen ser de una fuente oficial, ¿no? Y como estáis viendo aquí, estáis viendo el traje de la votación de Yamcha, en honor a Bruce Lee y el de Vegeta. Arriba tenéis a Goku Super Saiyan GT normal, Goku Super Saiyan 3 GT y Goku Super Saiyan 4 GT, que nos indica, como estáis viendo en la imagen, nos indica que eso van a ser raids, raids que están haciendo, como las que hacen los fines de semana y demás. Con lo cual, estábamos en lo cierto, en el vídeo anterior ya dije que todo eso iba a salir, estábamos en lo cierto y en la V-Jam se filtran esas scans, esas cositas, que bueno, que personalmente a mí me gusta muchísimo acertar en cositas de Dragon Ball y demostrar que somos un canal, bueno, somos un canal que sube información de Dragon Ball y lo hace de la mejor forma posible, ¿no? Yo creo que eso es un buen paso para la comunidad y que toda la información que veáis, pues bueno, pues está bastante bien recibida. Aquí tenemos la scan, que la voy a poner al lado de la pantalla para que lo veáis. Mi opinión es que Goku Ultra Instinto sin dominar es épico, la gente le está despertando otra vez ganas de jugar al Dragon Ball, Xenoverse y demás y eso es normal porque a mí también me está despertando ganas, pero como ya hemos subido todo el contenido hasta que salen noticias nuevas, pues estamos jugando el Kingdom Hearts en directo por las noches que está entrando bastante gente, estamos jugando el WWE 2K22 que también lo está viendo bastante gente. Bueno, es importante enseñaros el mundo de los videojuegos, el canal secundario también funciona y está en marcha y hay mucha gente, en el de Twitch también y en redes sociales, Instagram, donde he subido una foto y quiero que vayáis todos a darle me gusta y Twitter. En Twitter suelo poner cositas y luego ya pues suelo hacer un vídeo, ¿no? Estoy muy contento, este Goku Ultra Instinto sin dominar la verdad es que podría haber llegado antes, quedan más cosas por anunciar, la gente me está diciendo que un Ultra Instinto dominado podrían lanzarlo en un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse, aunque realmente no sé si eso va a hacerse realidad, si va a haber un nuevo videojuego Dragon Ball Xenoverse. Lo que sí que sé deciros es que, y es muy importante, lo que sí que sé deciros gente es que vamos a tener nuevo contenido de Xenoverse, vamos a tener nuevas misiones, un poquito de historia, vamos a tener Goku Ultra Instinto sin dominar y lo vamos a disfrutar en el canal porque Dragon Ball para mí es la mejor saga de videojuegos. Mientras no hayan noticias, iremos jugando otras cositas como puede ser el Kingdom Hearts que estamos jugando, que está aquí y que es una auténtica pasada, tenemos el Kingdom Hearts 1.5, que con esto puedes mirar los mundos de Disney y demás y es completamente espectacular, ahí está enfocando la cámara a el señor Hasbulla, a ver si me enfocas, mira se ha vuelto loca la cámara en este vídeo ya está, ya está. Bueno, como estaba diciendo, se viene mucho contenido de Dragon Ball Xenoverse, no solo a Xenoverse, sino también creo que van a anunciar cositas de Dragon Ball Z Kakarot, que eso es importante, y vamos a ver si no abandonan el Dragon Ball Fighter Z. Esperemos este año saber cositas sobre el Dragon Ball The Breakers, que están muy callados, muy pronto subiré un vídeo sobre Dragon Ball The Breakers, enseñándoos un poquito todo lo del juego, ¿no? Bueno, vamos a hablar en una charla de unos 15-20 minutos acerca del Dragon Ball The Breakers, vamos a mirar todo lo que comporta ese juego, lo que trae ese juego, lo vamos a disfrutar aquí en el canal y bueno, los Saiyans unidos jamás serán vencidos, no os perdáis mis directos de Kingdom Hearts, que mezcla los mundos de Disney, ayer nos pasamos el de la Sinonita, viene ahora el de Halloween, vienen un montón de cosas, no os lo perdáis porque promete ser apasionante. Mi canal secundario, para otra movida, otra historia que creo que os puede gustar, canal de Twitch para directos y tampoco os perdáis la serie de WWE porque incluso en WWE vais a ver a Goku y a Vegeta, ojo cuidado. Quiero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido esta scan de Dragon Ball Xenoverse 2, lo vuelvo a poner aquí, mirad qué fresco se ve Goku Ultra Instinto sin dominar, estos gráficos me parecen un poquito más avanzados, me gustan mucho, me gustan las tácticas, me gusta lo que estoy viendo, habrá que ver las misiones secundarias, las raids y habrá que ver el siguiente personaje, ¿no? Muchos dicen que puede ser Cell, muchos dicen que el siguiente personaje puede ser Cell, pero puede que sea Dispo, ¿no? No lo sé, ya lo miraremos, ¿no? Ya lo veremos más adelante con más noticias. Muchas gracias, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!